Este día domingo 14, confirmo, sí, domingo 14 de abril, hoy, hora de lanzamiento de este nuevo programa, 7 y 30 de la noche, hora de Ecuador. Y después las distintas horas de buena parte de este planeta que siguen a la plataforma Colectivos y aquí transmito Palabras Sueltas. Esto es una nueva entrega de Palabras Sueltas y estamos grabando este programa pocas horas antes de salir al aire. Intentamos eso para que ningún acontecimiento se nos pase por alto. Y bueno, nos vamos inmediatamente a Londres por esta tecnología. A veces puede fallar, pero no nos quejamos porque de todas maneras nos facilita estos encuentros. Y en Londres está Patricio Meribel. Patricio Meribel, usted lo conoce, es un periodista muy activo. Con nosotros ha estado muy activo. Patricio nos ha enviado una serie de videos. Patricio ha estado muy activo y nos ha enviado videos antes, durante y después de esta reciente crisis, vergonzosa crisis, perversa crisis, miserable crisis. Y podríamos ir agregando una inagotable cantidad de adjetivos porque es muy pergonzoso, le reitero, lo que el gobierno de Lenín Moreno acaba de hacer este día jueves, recién este jueves 11 de abril, cuando muy temprano en Ecuador nos enteramos de que Lenín Moreno había dado a través de su ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, es otro nombre importante que no hay que olvidar, había dado la autorización para que policía británica entre a la sede de la embajada de nuestro país en Londres y tome preso a Julian Assange. Quinto Lucas nos ha hablado, recordemos que Quinto Lucas fue viceministro de Relaciones Exteriores en la época de Rafael Correa, nos ha hablado de que esto representa pisotear una figura internacional tan valiosa, tan importante como es el derecho de asilo. Figura o derecho en el que América Latina se ha inscrito con mucha fuerza. Lucas nos advertía, Quinto Lucas nos advertía que ni siquiera los gobiernos más despóticos y dictatoriales han pisoteado ese derecho de asilo como lo ha hecho Lenín Moreno. Y Lenín Moreno, su ministra de Interiores, la señora Romo, han presentado como excusa lo mal que se ha portado Julian Assange. Y lo más reciente que ha dicho la ministra Romo es el incumplimiento del protocolo pactado. ¿Dónde está el protocolo pactado? ¿Por qué no nos han enseñado ese protocolo pactado? Para ver si realmente se ha roto ese protocolo. Sin más, ya ha sido suficiente. Saludo inmediatamente a Patricio Meribel. Patricio, ¿cómo estás? No te digo buenos días, no te digo buenas tardes, no te digo buenas noches. Te saludo simplemente y te agradezco que recibas esta llamada. No, muchas gracias Javier. Es un honor, es un gusto poder estar contigo conversando desde acá de Londres. Respeto tu trayectoria, respeto tu trabajo periodístico. Me parece muy interesante. Y bueno, la situación acá es muy compleja. Julian Assange es un periodista, editor, no es un hacker, como dijo el usurpador del cargo de la presidencia de la República. Que para mí ustedes hoy día ya no tienen gobierno. Lenín Moreno es un embajador de Estados Unidos. Ya no hay soberanía en el Ecuador. Lenín Moreno se transformó en un embajador de Donald Trump. Ustedes deberían cerrar carandolet porque la verdad que eso ya no es una presidencia. Es una oficina comercial que cuida los intereses de Estados Unidos, de la CIA, en donde él entregó a Julian Assange. Y sabíamos que iba a entregar a Julian Assange. En el documental La traición cuántica, terminado en noviembre del año pasado, nosotros ya señalábamos que Lenín Moreno iba a entregar a Julian Assange. En algún momento hubo negociaciones con Manafort, hubo negociaciones con Donald Trump, hubo negociaciones con Mike Pence. Y esto ya estaba todo cocinado y la verdad que Lenín Moreno es la primera promesa que cumple entregar a Julian Assange. Porque no ha hecho nada, no ha dado una serie de promesas en el Ecuador que no ha cumplido. Pero esta es la primera que sí cumple que fue entregar a Julian Assange. No, pero también ha cumplido, y perdón las interrupciones, Patricio, sumar a Ecuador a esa posición de países latinoamericanos que pretenden acorralar a Venezuela. La posición de la política exterior ecuatoriana no era sumarnos a ese acorralamiento a Venezuela. Y también ha cumplido otro punto que forma parte de esa agenda que tú señalas. Tuvimos la visita de Mike Pence a mediados del año pasado aquí en el Ecuador. Y lo otro que ha cumplido es beneficiar a Chevron en el juicio que los pobladores tienen contra esa petrolera. Así que algunos puntos sí ha cumplido, lastimosamente, de esa agenda que recibió. También cumplió con la promesa oculta que no nos contó en campaña, que no dijo nada en campaña, que fue perdonar 4.000 millones de dólares a los grandes empresarios, hacer un acuerdo con el FMI, que era lo que proponía el candidato Lazo, los candidatos socialcristianos, ¿no? Cintia Viteri, era la propuesta de la derecha. Pero fíjate que lo que hizo Lenín Moreno va a tener repercusiones graves para el Ecuador porque hay un juicio en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra a partir de lo que anunció Wikileaks. Por lo tanto, Lenín Moreno rompe la soberanía, quiebra el derecho internacional, pero se transforma en un encubridor, en un cómplice de crímenes de lesa humanidad porque este es un juicio que está vigente en contra de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad en Afganistán y en Irak. Al Lenín Moreno ponerse y romper todo el derecho internacional y entregar a Julian Assange se transforma en un encubridor. Yo te podría adelantar que en los próximos días varios juristas de alto nivel internacional interpondrán una demanda en contra de Lenín Moreno por crímenes de lesa humanidad. No solo puede terminar la cárcel por corrupción y haber recibido 18 millones de dólares de una empresa china a través de un tentaferro, que es una información ya pública y que la entregó Wikileaks, sino que además ahora se pone en el lado de los criminales de guerra. Tenía razón Quinto al decir que ni Pinochet invadía las embajadas para sacar a los asilados porque la embajada es algo sagrado. Entonces lo que hay que hacer acá en Londres es cerrar la embajada, poner una bandera de Estados Unidos y decir que una oficina comercial de Estados Unidos. Te agrego además que esto es muy malo para Ecuador. La gente está diciendo que ustedes son un país poco serio, que son un país que no respeta su soberanía y que la verdad ya deberían ser una estrella más de la bandera norteamericana, lo que fue un grave rompimiento, ruptura internacional. Lenín Moreno entra a la historia dramáticamente como uno de los miserables traidores más grandes. Yo traté de entrevistar al embajador de Ecuador en Londres y los policías ecuatorianos me agredieron, me trataron de sacar y les pude recuperar a Europa que estábamos solo británicos y que no me podían tocar. O sea, el nivel de agresividad de ese señor, que además es un mentiroso, porque tres días atrás me había dicho que no iba a cambiar la situación de Julian Assange en una entrevista que pactamos y que ellos no iban a entregar a Julian Assange y después termina arrancando como una rata a su auto diplomático para salir corriendo mientras la esperanza lo esperaba afuera. Hay otro elemento que también me interesa tu lectura. Patricio Meribel, periodista, en todos los sitios que visité para conocerte un poco más te califican de activista. ¿Te molesta ese calificativo o se ajusta a su realidad? Me encanta. Soy un activista de derecho humano, de la libertad de expresión, del respeto, de la tolerancia. Hay una chica que trabaja para Lenín Moreno que se llama Carla Maldonado, que hoy día me ofendía a través de Twitter. Diario El Telégrafo, Patricio. Yo quiero decirle a ella y a Carlos Vera y a la gente, a los periodistas ecuatorianos, a la gente de La Posta, que por favor tengan un milímetro de dignidad, porque estamos hablando de un colega, de un periodista, Julian Assange. O sea, importa poco lo que ellos digan en el mundo, ¿no? Pero su nivel de ofensa, celebrar que un periodista haya sido entregado a la justicia, tratar de justificar ese crimen, significa que ellos no tienen ningún respeto por un colega. Si le pasara a un periodista de derecha lo que le sucedió a Julian Assange, lo más probable es que yo lo apoye por una defensa gremial, por una defensa a la libertad de expresión, al derecho a informar. Pero estos señores deberían devolver su título de periodista y decir que son relacionadores públicos del poder, del gran empresariado, de la oligarquía, y que en el fondo están ahí para mentir a la gente. Pero es lamentable. Este drama lo estamos viviendo ya desde hace algunos meses, Patricio. Es diario. Sí, es patético. Es que, ¿sabes qué queda muy mal el periodismo? Porque los periodistas tenemos que poner incómodos al poder, no ser pestaferros del poder. Entonces, mientras a Julian Assange lo apoya Jeremy Corvins, el cantante de Pink Floyd, Roger Waters, a personalidades mundiales, el expresidente Correa, el presidente Evo Morales, la ONU... Lady Gaga lo visitaba en nuestra embajada. La lista es gigante. La lista es gigante de apoyo internacional, organismos de todos los partidos del mundo, hasta de derecha. Hay una gran discusión acá en Londres, hasta gente del Partido Conservador, de los Tories, no están a favor de entregar a Julian Assange a Estados Unidos. Entonces, que estos niños salgan a dar de esta forma, los deja muy mal parados al ecuatoriano, y al periodismo ecuatoriano que se pone a niveles tercermundistas, pero bananeros. O sea, que tengan un poco de dignidad esos señores. Un poquito. Se les pide un poquito de dignidad. Pero si somos un país bananero, también te quiero advertir, y tú lo sabes, ¿no? Tenemos una enorme producción de bananos. Es triste, porque el país que yo conocí era un país digno, respetado, admirado por la gestión de Rafael Correa y Jorge Glass, y hoy día es un país ninguneado. Es un país que pasa a ser como un dato de la causa en la política internacional. Perdieron todo lo que habían ganado en 10 años, producto de este miserable, traidor y corrupto, Lenín Moreno. No puedo calificar de otra forma. Disculpen mi vocabulario. Patricio Merivele, reitero, desde Londres. Patricio, hay otro elemento que es importante ahora también. Estamos realizando esta entrevista el día sábado 13, la víspera de lanzar esta conversación, y tenemos casi todos los elementos. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, dice, nosotros no sabíamos que había una solicitud de extradición de los Estados Unidos. Yo he leído The Guardian. No lee los diarios, no le llega un informe de prensa a diario, es un ignorante que no sabe leer, porque todo el mundo sabía. Exacto, exacto. Y periódicos británicos como The Guardian se pronuncian claramente porque no se lo entrega a Estados Unidos, a Julian Assange, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, que operativiza la orden del presidente de la República, se excusa diciendo, no sabíamos que había esa petición de extradición. ¿Qué te parece eso? Están mintiendo, son unos mentirosos, son unos mentirosos. Lenín Moreno es un mentiroso, el señor Valencia es un mentiroso, son funcionarios de Estados Unidos. Ustedes no tienen autoridades democráticas, ustedes tienen funcionarios delegados de la CIA, del gobierno de Estados Unidos, para hacer como que administran el Ecuador. Ustedes están viviendo una dictadura. Hay un conflicto tremendo en Inglaterra, porque los ingleses entregaron y liberaron a un criminal de lesa humanidad que es Augusto Pinochet. Esa información está publicada para negociar la entrega de Julian Assange hace más de un año. El acuerdo era que Donald Trump tenía que aliviar la deuda del Ecuador con Estados Unidos, y si es que a cambio Donald Trump, si es que a cambio Lenín Moreno lo entregaba a Julian Assange. Días posteriores, Wikileaks o alguien, filtró información sobre corrupción de Lenín Moreno en donde habría recibido 18 millones de dólares él y su familia en coimas. Lenín Moreno cumplió. Es la única promesa que ha cumplido el presidente del Ecuador, que fue entregar a Julian Assange, activista de derecho humano, periodista, fundador de Wikileaks, quien denunció graves crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos durante distintas invasiones. Lenín Moreno pasa a la historia no solo como un traidor y corrupto, sino que como un criminal de lesa humanidad que rompe la soberanía del Ecuador al entregar a Julian Assange, quien tiene nacionalidad australiana y nacionalidad ecuatoriana. Esto rompe el derecho internacional, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a informar, y Lenín Moreno se mete a la historia, tristemente, como el presidente que entregó a Julian Assange a las autoridades británicas, quienes ingresaron a la embajada de Ecuador rompiendo la soberanía ecuatoriana. Esto es una situación realmente triste para los periodistas, para el derecho a informar, para la libertad de expresión. Se rompió el derecho internacional. Lenín Moreno no solo se conforma con romper su constitución de tener un preso político como Jorge Glass, sino que ahora entrega a Julian Assange pasando la historia como uno de los traidores y miserables más grande de la humanidad. ¿Algún problema técnico ha habido en esta conexión con Londres, con Patricio Meribel? Lo sentimos mucho, estamos sometidos a estos avatares, a estas contingencias, así que no hemos podido cerrar del todo la conversación con Patricio Meribel. Habrá una próxima oportunidad, estoy casi seguro, así que cerramos esta primera parte de esta entrega de Palabras Sueltas y ya retornamos con otro contacto. ¡Gracias!